Ir de compras al mercado es una opción para ahorrar, pero entre el calor, el sol y el horario laboral, difícilmente uno puede ir durante el día. Pero tranquilo, hoy te contamos sobre el mercado nocturno del centro de San Salvador, un lugar lleno de frutas, verduras y todo lo que necesitas para abastecer tu cocina. Pues esto empezó en la pandemia, a medida que los mercados lo estábamos cerrados, entonces entre los vendedores se empezaron a organizar y como la gente venía en la noche siempre necesitando productos, productos de hortaliza, productos así que se ocupan en el diario vivir, entonces por eso se hizo esto de que veníamos a vender. Aquí estamos desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los días, todos los días, ningún día es esto. Estamos pegados a la parte del cementerio Los Ilustres, aquí está el punto de la ruta 102 que va para el puerto, en la entrada y termina donde están las Carboneras. Bien para muchas personas, más que todo para los que trabajamos y los precios andan bastante accesibles, así es que por eso venimos en la noche para ver si compramos un poquito mejor. Bueno, que vengan y que aquí vengan a comprar ya que hay de todo producto, ya sea para consumo diario o digamos para las personas que trabajan así en las empresas y no tienen tiempo de venir el día al mercado, pues se pasan a dar una su vuelta y encuentran lo más necesario. Y te preguntarás si el mercado cuenta con parqueo, pues por el momento no hay un espacio habilitado para que puedas estacionar tu vehículo. Informo para la prensa gráfica punto com, Clarisa Ramos.